Siguiendo con las conferencias, nos complace el señor profesor Javier Piqué, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Incursó estudios de posgrado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, obteniendo los grados de Máster en Ingeniería Civil, Máster en Arquitectura Naval y Doctor of Philosophy en Ingeniería Estructural. Es profesor principal y exdecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Uni en dos oportunidades. Ha sido director de investigación del CISMIT de la FIC de la Uni, presidente del Comité Permanente de la Norma Peruana de Diseño Cismo Resistente, representante del Perú en la Asociación Internacional de Ingeniería Símica y director encargado de la Escuela Central de Podrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Adelante, profesor Javier Piqué. Muy buenas tardes a todos. Tenía interés en compartir con ustedes esta preocupación sobre la implementación en nuestras normas de este tema de la verificación de la residencia última de edificios. Nos preguntaríamos, pues, es necesaria la verificación de la residencia última para comenzar y qué dicen las normas vigentes al respecto. Nuestra norma del año 97, en la sección 1-2, que pomposamente decía objetivos del diseño sismo resistente, decía el proyecto y la construcción de edificaciones deberán, mandatorio, ¿no? Desarrollarse con la finalidad de garantizar un comportamiento que haga posible resistir sismos leves sin daño, sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales leves y resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes, evitando el colapso de la edificación. Después de un tiempo, nuestro colega Eduardo Fierro vino aquí alterado y dijo ustedes van a terminar todos presos. Y con toda razón, porque nosotros mismos estamos poniendo, esos son los objetivos del diseño sismo resistente, ¿no? Y el proyecto y la construcción deberán desarrollarse con el fin de garantizar es decir, uno proyectista, uno hace lo que puede con el estado del arte y espera que las cosas funcionen de la mejor manera y todos sabemos que siempre hay un riesgo de que esto no sea así, porque ese es el estado de nuestro conocimiento. Entonces, bueno, en los años siguientes se ha omitido esto, pero básicamente el concepto detrás, todos los ingenieros sabemos que eso es lo que buscamos como comportamiento estándar, lo que llamamos, pues, que ahora se llama también pomposamente los objetivos básicos de diseño en la metodología del diseño por desempeño. Siempre hemos tenido esos objetivos, ¿no? Ahora se llama así más elegantemente, pero en todo caso, todos los alumnos de los cursos de ingresos resistentes saben que detrás del diseño para una estructura estándar uno espera este tipo de comportamiento. Si bien ahora no es un objetivo y la norma nuestra ya no lo dice que deberán y garantizar, pero sí dice este tercer punto. No, resistir sismos severos evitando el colapso de la edificación. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿y qué procedimiento sabes para garantizar que vas a evitar el colapso? Evidentemente eso no está, pues, no está normado, ¿no? Hay muchas ya metodologías al respecto, pero falta esto es en el año 97. La norma de... ¿Qué pasó? Ah, creo que como son fotos de Mora, ¿sí, no? ¿Por qué no? Ok. La norma de 2003 y la de 2016 que ha salido recién el año pasado, dice ahora, bueno, sección 1.3, filosofía y principios del diseño sismoresistente. La filosofía del diseño sismoresistente consiste en, en primer lugar, evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Eso no es ninguna novedad, lo copiamos de la norma ISO 3010, ¿no? Está estándar y es un deseo que tenemos, por supuesto, todos en el mundo entero, y, en primer lugar, evitar pérdidas de vidas. Y, sin embargo, no suceden ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Esto es en el sismo de pico del 2007, el Hotel Embasi Este, que, bueno, colapsó. Es un edificio relativamente moderno. Y acá murieron, por supuesto, varias personas. De manera que, claro, sabemos que acá, además, hubieron algunas irregularidades en cuanto al tema legal de las licencias. Tenía licencia para dos pisos, tres pisos, hicieron cinco. Bueno, es una cosa muy común que pasa en nuestro país. Pero fuera de eso, digamos, es una estructura que no debería haberse comportado así para un sismo relativamente moderado, digamos, el de pico, no es un sismo tan grande. Y la norma dice, pues, en concordancia con tal filosofía, se establecen en la presenta norma los siguientes principios. Ya no lo llamamos objetivos de diseño, lo llamamos principios. La estructura no debería colapsar. Ya está incondicional, pero hablamos de evitar colapso. La estructura no debería colapsar. No dice que es el objetivo de mi diseño conseguir eso, sino que la estructura no debería colapsar. Ni causar graves daños a las personas. Las personas, evidentemente, un colapso se traduce en graves daños a las personas. Aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos císnicos calificados como cederos. Esta es la versión de la norma de 2016, quizás tiene un poquito más de precisión. Movimientos císnicos calificados como cederos. Entonces, no deberíamos tener colapso, por supuesto, no daño a las personas. No nos insiste en ese deseo de que no haya colapso, prácticamente, para ser concordantes con evitar pérdidas de vidas. ¿Cómo está la situación, digamos, en el mundo? Bueno, pues, no está tan buena, ¿no es cierto? Esto es en Turquía, en el signo de Izmit, del año 1999. La falla que los ingenieros decimos de tipo panqueque, y eso no es gracioso. Pero bueno, por lo menos así la describimos. Y bueno, los turcos tuvieron, pues, 25.000 muertos. O sea, hay bastantes turcos, pero tampoco, pues, es para que se mueran 25.000, ¿no es cierto? No es el deseo. Pero bueno, esto no es... Lo curioso a veces es que la gente se pregunta, ¿no es esto? Ah, ese fue un ingeniero honrado, ¿no es cierto? Y lo de al frente, bueno, sabe de dónde será. No es así, ¿no es cierto? No sabemos que hay una serie de imprevistos y cosas que no tenemos. Pero creo que deberíamos ya, en el año 2017, hacer un esfuerzo porque esto no sucede. Todos sabemos que el porcentaje de obras ingenierales que se hacen en el mundo es solo 50%. En el Perú es solo el 25%. No sé cómo será en otros países de nuestros ilusos visitantes acá. Pero por lo menos para ese 25% podemos hacer una herramienta para que la gente viva tranquila. Nosotros tenemos la suerte de tener el señor de los milagros aquí en Perú y nos protege mucho, pero tampoco hay que pedirle tanto. O sea, hay que hacer algo de nuestra parte, ¿no es cierto? Otra estructura colapsada y un montón alrededor que están muy bien. Ah, soy dueño de esto, dirá y a mí, ¿por qué, pues, señor? ¿No es cierto? ¿Por qué me tocó a mí? Lo curioso aquí es que se notan los elementos estructurales. Aquí no, claramente eso es una falla por deficiencia, calidad del material. Está literalmente, como todos podemos ver, hecho polvo el edificio. Lo polvo de acá sí está, pero está colapsada. Y acá hay un montón de edificios que no. Entonces, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Nosotros los ingenieros deberíamos responder con un procedimiento claro y decir, esto ha pasado así por tal razón y no se pasará así por tal otra. Bueno, acá hay más edificios aquí en el mismo Turquía y siempre el mismo dilema, ¿no? Todos estos están bien y estos están mal. Bueno, esto es aquí en nuestro país, en el sismo de Pisco también. La construcción informal en nuestro país es el 75% y lógicamente tenemos este tipo de respuesta. Esto es en Tangna, también con el sismo de Atico, perdón, del 2001, a 400 kilómetros del epicentro, este tipo de cosas. O sea, fue inmaterial, digamos, en cuanto a costo, pero sin ningún diseño. Pero bueno, países adelantados, por decir así, como en Cove, en el año 95, tenemos este colapso parcial en este nivel. Tenemos este otro hospital, el quinto piso de los ocho pisos colapsó, enterrando 50 personas. Ese es el de Concepción. Entiendo que nos vamos a tener una charla sobre eso. Hoy vamos a tener una charla sobre esto. Esto es en Fukushima, en el 2011. Que hubo, en realidad, para esa magnitud relativamente pocos daños, pero también ha habido colapsos aquí en Japón. Eso es en Turquía, en el 2011. Ustedes son estructuras de concreto ornado, ¿cierto? Otra más en Turquía, en el 2011. Entonces, disculpen que estoy saliendo de una bronquitis y me da tos en medio de la charla. Ya saben cuál es la razón. ¿Cómo asegurar que no haya colapso? Entonces, bueno, ¿qué cosas hay? ¿Qué tendencias hay? ¿De qué disponemos? El diseño por desempeño tiene, de alguna manera, como objetivos, alguno de esos de evitar el colapso. Acaba de explicarnos el profesor Casabone, lo del diseño por capacidad aplicado a muros de concreto ornado. Pero, en general, es una metodología diseñada para conseguir un mecanismo estable. Y como norma que yo sepa, solo está en la Argentina. El diseño por capacidad y, por supuesto, Nueva Zelandia, que fueron los que desarrollaron esta tecnología. Nosotros tenemos algunos aspectos sacados de esos conceptos del diseño por capacidad, pero no la metodología completa, de manera que no podemos asegurar que vamos a tener un mecanismo estable. La norma nuestra no nos da esas herramientas y la idea es, un poco, tratar de convencer a mis colegas que algo tendríamos que hacer, porque ya hay herramientas. Hacer análisis inelástico cada vez se está volviendo más factible y ahí se puede hacer la evaluación del mecanismo último de cada uno de estos. Ya les mostraré algunos avances. Los objetivos de desempeño, ¿no? Que es esta combinación del nivel de desempeño y el nivel de sismo. El objetivo básico, que es el que está vigente ahora y está en todas las normas, para una edificación regular no es lo mínimo que nos pueden exigir, pero hay objetivos mejorados o de riesgo para edificaciones esenciales como hospitales, que objetivos de seguridad crítica para edificaciones que contienen materiales peligrosos y procesos de materiales nucleares. Y el año 2000, en realidad es el 1995, sale esta propuesta del procedimiento que llamaron los americanos visión 2000, que ya pasó el 2000, estamos en el 2017 y todavía no se ha concretado, ¿no es cierto? Y acá estaba el objetivo básico combinando el nivel del sismo de diseño en términos de periodo de retorno y el tipo de comportamiento, que fue de alguna manera revisado, adaptado a esta nueva forma de decir las cosas, ¿no? Y bueno, el objetivo esencial y para seguridad crítica. De manera que en todos los casos hay una parte que habla de asegurar la vida y otra que está, digamos, cerca al colapso. Siempre es una preocupación en todas las metodologías ese tema. El objetivo básico es comportamiento elástico bajo cargas de servicio, mantenimiento de la funcionalidad bajo terremotos moderados y preservar vida bajo un terremoto esperado máximo. Entonces, ¿cómo preservamos la vida bajo un terremoto esperado máximo? Consiguiendo un mecanismo que se estable, un procedimiento que nos lleve a garantizar una cierta resistencia máxima en el sismo severo y que nos asegure que el mecanismo con el cual estamos resistiendo esto es estable, puede resistir un incremento de carga. La estabilidad estructural bajo terremotos extremos es lo que deberíamos nosotros tratar de asegurar con alguna orientación, con parte de nuestra norma, es, digamos, una manera, el objetivo de esta presentación. Ahora, ¿cuáles procedimientos aceptables hay para la estimación de la resistencia a uno? Bueno, ¿las normas vigentes aseguran realmente que no ocurrirá colapso? No, nos dan una serie de orientaciones que tratan de mejorar, digamos, el comportamiento, pero no hay un procedimiento establecido para eso. ¿Cuáles son los procedimientos para determinación o verificación de la resistencia última? Perdón, no los hay. ¿El Estado actual ha desarrollado procedimientos que estiman la resistencia última dentro de los límites aceptables? Hay, efectivamente, ya hay tecnología disponible para eso. Muy bien, el distinto por capacidad, pues, como decía este Carlos, tiene el objetivo de conseguir una estructura extremadamente tolerante a los desplazamientos inclusivos, orientando la resistencia o las capacidades, como dicen mejor, de manera que se pueda conseguir un mecanismo estable y que nos conduzca a que no haya colapso. Esa es básicamente, así fue, así se desarrolló esta metodología y efectivamente funciona. Podemos ver ahora algún trabajo que se ha hecho al respecto. Hace, pues, la analogía de la cadena dúctil, de manera que las resistencias de la estructura están conformadas por elementos dúctiles donde se concentra este refuerzo de la dúctilidad y los que no, como la resistencia al corte, son eslabones frágiles en esta cadena. Pero esta cadena, a pesar de tener eslabones frágiles, cuando tiene un eslabón dúctil es dúctil la cadena. En fin, aquí explica las distintas resistencias de los distintos elementos y, sobre todo, el tema de que el eslabón frágil tiene que tener una sobre resistencia por encima de la máxima que le da el eslabón dúctil, de manera que nunca pueda fallar lo que se estaba buscando con la resistencia al corte, que nunca haya fallado por corte, que sea mayor que la máxima resistencia que se consigue a flexión de manera que tenemos un comportamiento dúctil. Pero este es un tema que debe aplicarse en distintos elementos de la estructura con la finalidad de conseguir ese mecanismo. Ese fue el objetivo de esta metodología. De manera que podamos decir, bueno, yo aseguro, porque he dimensionado la capacidad de todos estos elementos para que el mecanismo último acá sea con las rótulas en las vigas y no sea este mecanismo con el mecanismo de piso o de columna, que es un mecanismo inestable. Si nosotros solamente nos guiamos por el límite de la deformación que permiten las normas, la no cumplen, pero esta me va a llevar al colapso y esta no. Entonces, un poco la idea sería ver cómo podemos implementar el conducir el diseño para que tengamos, una vez que cumplimos con los requisitos de formación, que cumplimos más bien con este proceso del mecanismo de estado. Este es el típico mecanismo del piso, se dio aquí en Oliveview en 1971, en California, cuando en esa época, yo me acuerdo, creo que se llamaba el profesor Lucif, que alguno debe conocer por acá, en esa época se promovía el piso blando, que la estructura tuviera un primer piso blando. Este es un piso blando, mire cómo queda. Ahora los pisos blandos de alguna manera son los aisladores, pero en esa época decían, no, hay que tener el piso blando para que haya disipación de energía por no utilidad. Sí puede ser, pero entrar en el rango en elástico claramente indica daño. Y después nos hemos dado cuenta que si bien la idea no era conveniente, no era la forma a través de la estructura de conseguir el piso blando para disipar energía. Esto hay, digamos, algunas posibilidades sobre qué cosa es aceptable, qué cosa no es aceptable, el piso blando y pórticos con algunas columnas dégiles, sí puede, pero otras no, de manera que esto es aceptable. Esto claramente debe evitarse, ya sea en el primer piso o en un piso superior, como este. Todos han visto seguramente esta fotografía de la municipalidad de Kobe. Esos japoneses son tan inteligentes que yo estuve por ahí el año 2014 y solamente sacaron lo de arriba. A ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo de arriba lo demolieron y ahí está el edificio. Y el de atrás no tuvo ni un hidro roto. Bueno, todos los ingenieros sabemos que hay un tema de amplificación, bueno, en función del periodo y este edificio relativamente bajo seguramente condujo a un mecanismo que era un mecanismo de piso. Entiendo por el cambio de las rigideces, de tener una estructura de acero, pero el tira del concreto es súbitamente ya no suspender el concreto armado reforzando las columnas y seguir solamente con los perfiles de acero. Cualquier cambio brusco de rigidez en altura nos puede conducir a este tipo de comportamiento. O el pórtico útil, que sería lo ideal si tuviéramos una estructura solamente a base de pórticos. Esto es aceptable porque alguna de las columnas podría tener articulaciones, pero lo ideal evidentemente sería esto. Y por supuesto cuando tenemos muros, claro, utilizar esta parte de los muros es inconveniente, esto es aceptable porque los muros tienen esa gran ventaja de controlar las deformaciones y solamente articularse en la base, por lo general, y obtener ese tipo de comportamiento. Si yo acepto aquí pórticos con las columnas que han entrado en el rango en elástico y con las columnas externas no. Un poco la misma idea. Y cuando se tiene placas sin vigas y con vigas vamos a tener la acción inelástica acá en la parte inferior, pero esto es todavía estable. O este que según Polé era el mecanismo ideal para resistir sismos. Esto es estable, tiene un momento todavía en la base a través de las fuerzas axiales acá, controla las deformaciones laterales y la disipación de energía se logra por flexión. Entonces, pero al final, todas estas figuras nos van indicando que queremos conseguir un mecanismo que sea realmente estable y hacia eso deberíamos entonces orientarnos después del procedimiento del diseño. En esta técnica del diseño por capacidad, la ingeniera Maribel Burgos, que es ahora profesora también de nuestra Universidad de Ingeniería, recesó su tesis sobre una aplicación del método del diseño por capacidad a ver cómo se podía implementar en las normas peruanas. No es muy sencillo de hacerlo, pero a la hora de, digamos, de hacer el procedimiento, diseñar por capacidad y diseñar por resistencia, luego de hacer un análisis final, eso concordamos que efectivamente sí se conseguían las rótulas en las vigas y cuando se señaba solamente por resistencia se conseguía en las vigas y en las columnas y no había garantía de que se pudiera tener efectivamente un mecanismo puramente estable. O sea, el diseño por capacidad sí efectivamente conduce a mecanismos estables. Hacer análisis en elástico también nos conduce a eso porque nos sirve para determinar qué mecanismo de colapso se formará y cuál será la demanda de utilidad. Todavía los procedimientos de análisis en elástico siguen siendo, digamos, procedimientos de investigación, no están establecidos como procedimientos de diseño, en todo caso como procedimientos de verificación posterior. Quizás eso sea lo que debamos hacer dependiendo de la importancia de la obra exigir un procedimiento posterior en que se haga una prueba de un análisis en elástico que podría ser inclusive estático o dinámico, ¿no? Porque acá la resistencia pues es, todos sabíamos, es una variable que interviene en el análisis y ahí su procedimiento. También se han probado algunos edificios haciendo análisis en elástico incremental, por ejemplo, con distintas variaciones de las fuerzas en la altura, lineal, siguiendo un modo, siguiendo una potencia para determinar las curvas de capacidad de los diferentes pisos. Este es un edificio de cuatro pisos para sacar qué curvas tiene en cada... cómo se comporta, digamos, el corte versus el desplazamiento de la distorsión del entrepiso. y el análisis en elástico incremental tiene, pues, lo que llamamos, lo que se conoce y todo el mundo como Puyo. Este tipo de metodología se viene trabajando desde los años 70. El profesor José Roesset, que trabajaba en MIT en esa época, tenía varios trabajos desarrollados sobre este tipo de procedimiento. A mí me tocó también hacer una parte de eso. y, bueno, por ejemplo, haciendo este análisis inelástico, estático, incremental, Pushover, nos da la información sobre dónde se presentan las rótulas plásticas, pero también dependerá, y ese es un tema que esto trae consigo muchas hipótesis realmente que podrían alterar completamente las cosas, cuál es el modelo para el comportamiento de los elementos. Si tenemos un modelo bilineal, un modelo trilineal, un modelo de CLAR, hay N modelos, ¿no es cierto? ¿Cuál será el más adecuado? Eso también es una variedad que hay que tomar en cuenta. Las fuerzas que se aplican sin lineal, sin modal, sin potencia, en fin, pero de alguna manera nos da información dónde se presentan las rótulas plásticas. Yo puedo saber si mi mecanismo va a ser o no está. Haciendo análisis dinámico, ya usando, digamos, registro sísmico de sismos reales, el sismo del año 66, 70, 74, en Lima, nos permite por lo menos hacer una secuencia de la promedión de las rótulas plásticas como no va pasando el tiempo y vamos viendo dónde van apareciendo las rótulas y las vigas con diferentes niveles de aceleraciones, con 200, 600 galas, a ver, como para investigar, a ver qué pasa. Con esta información es posible desarrollar una sugerencia de procedimientos para este tema. Si tenemos edificios con uno en el corto, podemos verificar la resistencia última y determinar si el mecanismo de colapso es estable, porque lo anterior ha sido en Pórticos. Efectivamente, también hay este proceso, esto se trabajó interesados en qué pasa con estos edificios que hay ahora miles en que son de pared elevada, ¿cierto?, 10 centímetros de espesor con una malla electrosoldada. Las pruebas de laboratorio dicen que las fallas van a ser por cizallamiento en los primeros pisos, se va a romper la malla, no tienen ductilidad, son, lo llamamos edificios de ductilidad limitada y es una preocupación que va a pasar cuando ocurra un sismo severo. Entonces, se hicieron unos análisis de este tipo de edificios, modelándolos, bueno, solamente como por información, modelando la resistencia a la flexión, la resistencia axial, la resistencia al corte desde el punto de vista inelástico, hicieron los procedimientos y obtuvimos, digamos, los modelos para momento curvatura y corte de distorsión para cada muro porque estos edificios tienen una serie de muros a todo lo largo, cada uno de ellos había que darle esas características, se hicieron los estudios para ver la capacidad del muro con su malla así, uno por uno independientemente y luego se hizo el análisis para esta estructura con el push-over. Acá tenemos, por ejemplo, el cortante basal versus la distorsión global, la del último piso, en una dirección, en la otra dirección. El cociente basal versus la distorsión global, también que es lo que, digamos, conocemos como la curva de capacidad para distintos de los muros, ¿no? Para distintos estados de comportamiento, aquí, digamos, falla la fluencia en la parte inferior, luego falla la flexión, al final falla la parte inferior del muro. Y se podría hacer la secuencia de cómo se iban propagando las rótulas en los muros, en los diferentes muros de la estructura. O sea, técnicas, digamos, hay, ¿no? Como para poder implementar esto en nuestra normatividad, creo que lo he dicho muy rápido, ¿no? Me va a sobrar tiempo, pero mejor para que los siguientes depositores tengan más tiempo. Bueno, en este tema del análisis con los muros de pared delgada, las rótulas plásticas aparecen mayormente en los mismos lugares, tanto para el análisis en elástico estático o el análisis dinámico. La impulsión en elástica siempre comienza a unos niveles más bajos y se propaga hacia arriba, evidentemente, ¿no? Como la carga sísmica es cíclica, la degradación de resistencia y rigidez se incrementa para grandes deformaciones y el análisis inelástico estático, llamado Pushover, puede sobreestimar la resistencia sísmica. Yo recuerdo que el profesor Bertero siempre decía, no, eso no sirve porque efectivamente como un límite superior, ¿no es cierto? No tiene esa característica del sismo real que la carga va y viene y en algunos casos entre el rango el elástico y en algunos casos no. En el método esté estático solamente hacemos una carga monotónica y de alguna manera él pensaba que no era la mejor alternativa. Pero bueno, es un poco lo que hay y quizás lo que está más difundido en este momento. casi que cualquier ingeniero puede hacer un procedimiento de este análisis en elástico estático incremental. En edificios de muros la respuesta puede estar controlada por la resistencia a la reacción gruesos, pero por la resistencia al corte puro en muros delgados y esto último puede conducir a fallas frágiles. Ahí tenemos un tema, nuestra norma lo que está haciendo es limitar la altura de estos edificios, aunque se han hecho ya en algunos casos edificios más altos y esperemos que la alta densidad de muros que tienen los proteja y les dé un comportamiento elástico cuando ocurre el sismo severo. Nadie puede estar seguro de eso cuando los fabricantes, los promotores de la malla electrosoldada comentaron esto en el comité y decían no, pero si en otros países ya se ha hecho esto y si en Chile ya se ha hecho esto y cuando hubo el terremoto en el 2000 yo le decía a Alejandro y fíjate si realmente hay esto porque no hay los chilenos muy sensatos tienen un mínimo 20 centímetros de espesor y dos mallas ¿cierto? entonces aquí si desgraciadamente hay muchísimos edificios así ¿qué va a pasar cuando ven un sismo severo? no quiero ni pensarlo porque eso todos los muros todos los ensayos de laboratorio indican que se van a van a fallar por cizallamiento en la base y los edificios van a quedar desplazados y usted dígale a las personas esas que abandone su edificio con la inversión de su vida ese es un tema bien delicado que creo que tenemos que enfrentar porque se sigue trabajando sobre ese tipo de soluciones y realmente sin saber bien qué va a pasar porque la pregunta es cuando alguien viene con una innovación ahora como en otros países se usa este concreto prefabricado de mercados prefabricados y es una alternativa la pregunta lógica es decir bueno muéstrame usted donde un edificio similar como esos ha resistido un sismo severo y cómo se ha comportado ese es la prueba al final es la realidad o si vive un sismo severo y ese sistema estructural funciona correctamente eso habla en favor de eso pero si este sistema no realmente ha sido probado en la práctica en un sismo real y dado unos buenos resultados yo siempre tendré mis dudas y lo mejor es este en la duda abstente ¿no es cierto? eso es lo que dice el sentido común en fin estamos en un tema de promover que hagamos la resistencia última a ver si mis colegas del comité que están por acá finalmente los convenzo porque tengo estas cruzadas del año 90 y ya tenemos 27 años en esto y espero que ya esta vez con tantas fotos que he mostrado de todos los edificios por la sábado a ver si tenemos algún procedimiento porque ya hay técnicas pues en los últimos 30 años se han desarrollado las técnicas muchísimo como para hacer esto ¿no? bueno pero la 2016 por lo menos gané un párrafo el 55 dice verificación de resistencia última en caso se realice un análisis de la resistencia última se podrá utilizar las especificaciones de la SCE 41 o realización de edificios existentes pero dice aquí nuestra norma ¿no? esta disposición no constituye una exigencia de la presente norma hay que buscar una alternativa y como todas las cosas buenas debe ser sencilla para que la gente lo haga cuando las cosas son complicadas nadie las hace entonces hay que buscar un procedimiento progresivo quizás como un apéndice y para edificaciones de determinadas características por ejemplo edificios de 8 o más pisos edificaciones esenciales ¿no? decir bueno la resistencia al corte de cada piso sumando la fuerza de arriba hacia abajo sin el R por supuesto debe ser la que da el sismo severo pedir un análisis estático incremental ¿no? o y decir bueno ya el cortante máximo será cuando alguna distorsión de la altura sobre 30 que es muy severa o hay que pasar parar en algún momento porque después de eso seguramente ya las cargas verticales van a derrumbar el edificio y este cortante que es la suma de la resistencia de los elementos del piso yo podría calcular en cada piso el cortante que resiste cada piso teniendo ya por supuesto el diseño sumando lo que resiste cada uno de los elementos hay columnas hay muros cada uno tiene su modelo diferente no se puede generalizar ¿no? y decir bueno por ejemplo para edificios de menos de 15 pisos se podría suponer mecanismos alternativos de piso y probar con algunos mecanismos alternativos de viga o mecanismo de columna que sustituyan el análisis estático incremental mi mensaje es que algo tenemos que hacer que no es posible verlo más que efectivamente las cosas colapsan y después encontrar una explicación cuando creo que el desarrollo de las técnicas de ingeniería simbol resistente ya han llegado a un nivel en que es posible concretar sobre todo lo hacen los de Nerozerlandia lo tienen los argentinos como norma y nosotros también creo que podríamos implementar alguna de estas cosas ¿no? entonces los procedimientos disponibles para verificar la resistencia última de edificios tanto estático incremental como dinámico permite conocer si habrá o no colapso eso es cierto sin embargo como la carga cícnica es cíclica la degradación de resistencia y rigidez se incrementa para grandes deformaciones y el análisis del eléctrico estático podría subestimar esa resistencia última podríamos usar una estrategia orientada a lograr un mecanismo último estable por ejemplo el diseño por capacidad y eso parece ser el proceso más lógico para asegurar edificios seguros bajo sismos severos este es un poco el mensaje el decir que tenemos las herramientas como para hacerlo que sería bueno que empecemos a copiar lo bueno que hay en otras normas con la preocupación esta de que no haya colapsos en los edificios nuevos que hagamos daños habrán este siempre porque la economía hace que nosotros lógicamente no diseñemos para un sismo el máximo posible sino para un cierto nivel cierto nivel de sismo y si se afecta cierto nivel de daño algo que se han entredicho también ¿no es cierto? eso de los niveles de daño eso es este en muchos casos no solamente es dinero sino también significa este dañar a veces a las personas y eso también está un poco en revisión pero en fin esa es la filosofía aceptada prácticamente en el mundo entero sin embargo creo que hemos tenido experiencias positivas en el sismo de Concepción del 2010 la cantidad de edificios dañados en Chile ha sido bajísima por más que sea muy aparatoso ese que hemos visto que se ha volteado pero en proporción el nivel de daño ha sido bajo y ya muchas de las explicaciones están dadas aparte de confinamiento en los extremos de los muros ¿no es cierto? si eso hubiera sido mejor se hubiera reducido aún más esta falla en Japón con ese terremoto tremendo que han tenido las fallas en estructuras han sido relativamente bajas el problema ha sido el tsunami como todos alcanzamos a ver entonces si el nivel de conocimiento de la ingeniería es hiporesistente creo que ya está tal como para decir bueno señor el paso siguiente es desarrolle sugiere usted una metodología para que una vez hecho el diseño yo pueda hacer un paso más y decirle si ok el mecanismo es estable yo firmo acá señor esto no se le va a caer en la cabeza yo creo que nos lo va a agradecer todos los que invierten los ahorros de su vida en la construcción porque uno compra una casa por lo menos la gente normal compramos una casa una vez en la vida nosotros nos vamos a tener que estar comprando otra y me parece que esta es la última sí muchas gracias por su atención serán algunas preguntas que creo que ya nuestro modelador el género rector invasual lo tiene con nosotros para compartir con nuestro conferencista muchas gracias muchas gracias a todos porque por su exposición de esta tarde ha generado varias consultas pero bueno, dado el tiempo vamos a seleccionar algunas de ellas una consulta que es acerca del análisis que ha mencionado en su exposición ¿qué limitaciones o consideraciones especiales tendría que considerar para edificios de gran altura? Bueno, el procedimiento este ya, ahí está este procedimiento como digo tiene antecedentes de hace muchos años y trae con él una recatafila de hipótesis que el que usa estos métodos no sabe que están atrás hay una cantidad de hipótesis enorme sobre por ejemplo si yo hago un modelo de que mi viga falla cuando se alcance el momento último muy bien y la columna falla cuando se alcance el momento último no, la columna está sometida a carga axial y momento, es un diagrama de interacción dependerá de las cargas axiales allá las cargas axiales de las columnas entonces en un sismo real varían acá distante acá distante ¿en qué momento declaro que la columna entró en el rayo en el ácido? bueno, ya sin hipótesis ¿no es cierto? entonces para decir allá voy a declarar la falla de la columna en este modelo distante y de ahí para adelante y ya está en fin en general se hace un análisis estático dice bueno, ¿cuál es la distribución de las fuerzas? todos sabemos que la distribución de las fuerzas del código no se presenta nunca ¿no es cierto? es una especie de volvente pero en cada instante las fuerzas van cambiando y bueno, nosotros hacemos este modelo para que haya una representación de cómo varían las fuerzas varían como rectangulares lineales con la forma del primer modo ¿cómo? entonces, bueno hace años yo he tenido oportunidad de hacer algunas pruebas y influye relativamente poco pero más lo que influye son estas otras hipótesis sobre los modelos de comportamiento inelástico este mucho trabajo que se hizo en Estados Unidos son sistemas aporticados porque ellos usan muchísimo sistemas aporticados nosotros no solamente hacemos en nuestro medio sistemas aporticados sino tenemos muros de concreto y ahí la necesidad de los modelos para representar el comportamiento inelástico de muros de concreto que por lo general ustedes han visto y lo han mostrado Carlos se articulan en la base ¿no es cierto? los muros no encuentran las rótulas a todo lo alto como si en las columnas pero lo que digo es que este procedimiento nos da una indicación de qué cosa es lo que puede pasar creo que su resultado más conveniente es cuál es el mecanismo que se presenta yo hago mis hipótesis muy bien pero somos ingenieros ¿no? no somos científicos y por supuesto para poder representar la realidad hacemos una serie de hipótesis y al final sacamos un indicador yo recuerdo que el profesor Yamashiro Ricardo que fue un profesor en algún momento comentando ¿no? y cuál es si yo tuviera un diseño construyo y después pruebo y con qué porcentaje de cercanía a lo que mi diseño me daría una prueba real si estoy en el 10, 20, 30%, 50% ¿hasta cuándo yo esperaría acercarme mi teoría a lo que la previa me dijo si te acercas al 30% eres un genio ¿no? y seguramente así son las cosas nosotros como ingenieros hacemos una cosa y las cosas funcionan dentro de un cierto rango entonces si bien estos procedimientos este bueno para edificios muy altos no lo sé yo no no lo haría ¿no? porque para eso hay análisis un edificio alto es un edificio costoso y se justifica hacer un análisis tiempo en elástico en el tiempo que también tiene toda la hipótesis atrás pero para hacer solamente métodos de estudio en ese caso quizás no tanto ¿no? quizás deberíamos pensar en edificios de mediana altura 12 hasta 15 pisos algo así y más arriba y algún procedimiento más sofisticado bien otra consulta es respecto al mecanismo de falla que se supone que estos métodos que ha reseñado permiten establecer si es que con el mecanismo estable se puede tener una seguridad digamos de ese comportamiento ante solicitaciones sísmicas en cualquier terreno bueno a ver nosotros este estas técnicas a lo que nos conducen cuando cargamos la estructura más allá de su resistencia es un análisis en el elástico básicamente es eso ¿no? toma resistencia en el proceso de análisis una vez que nosotros excedemos la resistencia de los distintos elementos se va configurando la zona donde la estructura digamos se va debilitando y configura un mecanismo nosotros podemos hacer eso piso a piso como sería creo razonable o hacer como ya hay unos procedimientos desarrollados el cortante entre la deformación del último piso bueno ok ya está bien ese es un nariz macro como decir ah si este es un hombre este es un gato ya ok hasta ahí si es este de más detalle no puedo pero este un poco lo que me me sirve o me conduce ese ese procedimiento del entonces ese mecanismo que va apareciendo digamos conforme vamos haciendo este proceso de carga yo creo que es confiable en ese sentido por más hipótesis que haya que haya atrás el hecho que hayamos excedido la resistencia en algún sitio en el otro este puedo suponer que efectivamente eso va a funcionar así el problema está en que cuando tenemos pues las cargas cíclicas empujamos y se presenta una rótula acá va el cismo hacia el otro lado ya no hay rótula ahí porque ahí tiene va hay una reversión de esfuerzos y la resistencia es la de abajo entonces ese proceso en la realidad va cambiando acá a instantes un poco lo conocemos lo conocemos todos de alguna manera este otro proceso de definir el mecanismo es por decir un indicador yo creo que es una una ayuda yo sí estaría satisfecho de ver que ya la estructura al final tiene eso porque qué cosa me indica técnicamente que es un mecanismo estable que en cada piso yo tenga una pendiente positiva del gráfico fuerza de formación corte de formación si es positivo quiere decir que acepte un incremento de carga allá la estructura tiene opone una cierta resistencia a un incremento de carga eso es lo que estoy buscando no que cuando ya llegamos a un estado en que yo empujo la estructura a carga y la estructura se va y si se va posiblemente sea el peso el que la venza porque al final la gran mayoría de las cosas colapsan verticalmente porque el peso es el que finalmente los destruye los hace colapsar entonces yo sí creo que teniendo esta indicación del mecanismo por lo menos yo estaría tranquilo y ya no tendría que ir todos los años a la procesión del señor de los milagros otra consulta acerca de los sistemas comunes de utilidad limitada bueno como se sabe estos sistemas estructurales tienen un límite en el número de pisos sin embargo hay algunas construcciones con mayor número de pisos en donde los primeros pisos están hechos con un sistema digamos convencional muros digamos de concreto armado y los últimos siete pisos dado que ese es el límite están hechos con este tipo de muros de utilidad limitada ¿cuál es su opinión respecto a esto? bueno yo me mudaría ¿no? yo me mudaría ese edificio inmediatamente lo que pasa es que como en todos sitios se da bien el sistema y recién en el año 2004 acá está el año tránsito que se acordará que Antonio nos convocó para introducir una adenda para limitar el número de pisos y ahí cometimos poco ese error es decir ya son los siete pisos y si tiene más ya los últimos siete de arriba y el de abajo convencional ¿no? así fue ahora los hemos limitado en total creo que ocho pisos es lo que está vigente ahora de manera absoluta pero bueno en realidad si todos analizamos lo que hemos visto la acción inelástica está usualmente en los pisos inferiores ¿no es cierto? en los pisos superiores no tanto porque como es natural las fuerzas cínicas son menores ahora hay que también hablar en favor de estos sistemas que tienen una altísima densidad de muros de manera que los esfuerzos son los esfuerzos unitarios son bajos y la flexión también es baja el tema es que la o sea por eso son tienen baja exigencia de utilidad y el tema está en que puedan fallar primero por sesayamiento porque no fallan ni siquiera por tracción diagonal fallan por corte puro y la malla esa se rompe ese es un poco el tema yo no sé no puedo asegurar haciendo un edificio una prueba quizás un análisis más preciso en alguna de nuestras universidades de cómo se comportan esos edificios podríamos hacer este valor yo no conozco de ningún análisis que se haya hecho sobre esos edificios mixtos en que la parte de abajo tiene estructura muros convencionales y la parte de arriba solamente los siete edificios yo entiendo que inclusive hay algunos que tienen más de siete pisos desde abajo por ahí eso creo que está mal pero bueno ya están y no sería una mala idea hacer unos ensayos unos ensayos lo que sean numéricos para ver qué comportamiento tendrían pero ahí están siguen haciendo han resuelto el problema de vivienda de mucha gente y como Dios es peruano seguramente los va a proteger en el próximo terremoto una última consulta acerca de la introducción posible en la normatividad vigente de la metodología por desempeño qué tendría que hacerse para esta posibilidad bueno efectivamente esta metodología surge para que haya un diseño específico para cada condición ¿no? nosotros como todos sabemos prácticamente que el mundo entero hacemos un único diseño con un único juego de fuerzas y esperamos conseguir el objetivo para distintos niveles de sismo tenemos una sola bala para matar tres pájaros de un tiro eso es muy difícil ¿no es cierto? pero así es la metodología el diseño por desempeño de alguna manera pues este conduce a que tengamos que hacer un nivel de diseño para digamos para proporcionar esos elementos y después otra verificación otro nivel por lo menos dos niveles de diseño creo que eso también sería una buena alternativa lo hemos discutido en el comité de la norma muchas veces hasta ahora no se ha concretado por diversas razones dentro de las cuales está falta de información para el sismo moderado cada vez creo que tenemos más como para decir bueno para este nivel de sismo que ocurren cada 20 o 30 años el edificio debe comportarse prácticamente elástico y hay herramientas para definir ese nivel de sismo porque para el sismo severo si las técnicas están muy desarrolladas sabemos cuál es el nivel que se va a presentar inclusive como ustedes han apreciado ahora se ha subido de 0.40 a 0.45 según los últimos estudios de peligro y nos hemos quedado cortos porque según los estudios 0.50 a 0.55 pero pues piano piano pero si es cierto que ahí tenemos una digamos un campo como para poder hacer alguna mejora en el futuro eso sería todo muchas gracias muchas gracias 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 gracias